LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS Así dice el Señor, como bajan la lluvia y la nieble del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor libra de sus angustias a los justos. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis angustias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Contemplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. El Señor libra de sus angustias a los justos. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando oren, no usen muchas palabras, como hacen los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes ya sabe lo que a ustedes les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor Paz y Bien Reflexión del hermano David Pacheco Neira Todo lo que necesito está en la oración del Padre Nuestro La oración del Padre Nuestro ¿Cuántas veces la rezamos y cómo la rezamos? Jesús nos advierte que no recemos como charlatanes que rezan por rezar mientras todo queda en palabrería. Él nos entrega el Padre Nuestro La oración por excelencia que nos enseñó Él mismo Una perla de oración que muchas veces no la sabemos apreciar En ella encontramos lo que más necesitamos El apóstol Santiago dirá que no recibimos porque no sabemos pedir Y es que en realidad desconocemos nuestras verdaderas necesidades Pedimos el pan material, pero no el espiritual Pedimos trabajo, pero no trabajar para el Señor Pedimos salud, pero no la salud del alma Pedimos unión en la familia, pero no la unión con Dios Pedimos saber más, pero no saber más sobre Jesús Y la lista puede continuar En el Padre Nuestro está lo que necesitamos en siete peticiones Y lo que Dios nos quiere dar Solo basta tomar conciencia cuando recemos Y pedir de corazón Hace poco escuché la respuesta de un sacerdote mayor Y muy experto en oración Cuando le preguntaron qué rezaba Yo pensé que iba a decir unas oraciones muy preparadas Teológicas, cristológicas o de un santo reconocido Y respondió que ha vuelto a rezar constantemente El Padre Nuestro Ya la primera lectura nos recuerda Que la palabra de Dios es eficaz Y que no regresa sin frutos Aquí tenemos las mismas palabras de Jesús Que nos invita a hacer las nuestras Oremos con fe Y veremos la efectividad de la palabra de Dios En nuestra vida Y hoy, que es el Día Internacional de la Mujer Quiero saludarlas, felicitarlas por su día Y tenerla más presente en mis oraciones Para que cada vez conozcan La grandeza que llevan dentro Y cuán valiosas son para la Iglesia y para Dios Que Él las proteja de todo lo que va contra su dignidad Y tengan como modelo a la Virgen María Oremos Virgen María, ayúdame a rezar el Padre Nuestro con fe Y a ser mía cada palabra Para encontrar en esta oración Todo lo que deseo Ofrezcamos nuestro día Dios Padre Nuestro Yo te ofrezco toda mi jornada En unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo Que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía Para la salvación del mundo Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día Para ser testigo de tu amor Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia Te pido por las intenciones del Papa Con San José Obrero Te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy Para que se haga en mí tu voluntad Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas Y que tengas un santo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!